Bueno, yo también tendré que irme de esta casa porque no podré resistir a estar yendo a su amigo, y mucho menos que me haga. Gracias por darlo todo, por la tranquilidad y la tranquilidad de tus hijos. No debes pedirle a mi voz, por eso sabe que me hicieron como algo. Gracias por ver el video.